El capitán Ali vuelve a casa por primera vez en mucho tiempo. La gente del barrio va a las puertas cuando Ali ve al capitán. El querido hermano mayor del barrio ha vuelto a su casa. La gente de la casa espera con ansias la llegada del capitán Ali. Los niños tienen un ataque de celos porque amo más a mi padre. Se pelean entre ellos. No olvides suscribirte a nuestro canal. Osman, inconsciente de todo, observa lo que sucede. Suena el timbre, Osman corre hacia la puerta. Cuando Osman ve a su padre frente a él, salta sobre su cuello de alegría. Ali abraza al capitán Osman. El anhelo de tener un hijo ahora ha terminado. El capitán Ali finalmente está en casa. Todos abrazan a Ali y captan con anhelo. El capitán Ali anhela a todos. Ahora está en casa con sus hijos, echando vapor por la nariz. Ali no abraza a Cemile mientras el capitán abraza a todos. Él se mantiene alejado. Cemile no puede entender la situación. Es hora del regalo indispensable del tiempo de regreso del capitán Ali. Los niños olvidan el dolor de estar en el extranjero con sus regalos. Toca un avión de juguete para Osman, un reloj de pulsera para Mete y música hermosa para Aileen. Ali, por otro lado, compra solo una bufanda para el capitán Cemileye. No olvides suscribirte a nuestro canal.